En medio de un problema Cuando ya no puedo más Confiaré en tus promesas Suficiente me serás En medio de este caos Cuando no puedo entender Buscaré en ti refugio Y seguro estaré Mi salvador Por siempre No teme Estás conmigo No vayas En ti confío Mi esperanza Solo en ti Quebrantando el silencio Puedo oírme susurrar No estás solo en tus problemas Sin siempre Sin siempre voy a estar Mi salvador Por siempre No te temeré No te temeré Estás conmigo El día en que no tengas fuerza Serás Jesús Mi fortaleza Mi esperanza Solo en ti No te temeré No te temeré La cruz La cruz Me llama Confiar Tu amor Es inigual Siempre me ensayarás No te temeré Estás contigo, no faltarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tengas fuerza, serás Jesús, mi compadreza, mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti.